Cerca de la 1.16 minutos de la madrugada, se registró un sismo de intensidad de 6.9 en la escala de Richter, mismo que dejó dos muertos y cuantiosos daños materiales en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. El Sistema Sismológico Nacional informó que se registró un sismo con magnitud de 6.9 grados en la escala de Richter, localizado a 84 kilómetros al sur de Gualcomán, y este se había registrado a la 1.16 con 9 segundos, con una latitud de 18.1 y una longitud de menos 103.18, con una profundidad de 12 kilómetros. Cabe hacer mención que este sismo es una réplica de lo ocurrido el pasado 19 de septiembre, según información del Sistema Sismológico publicada en Twitter, la cual dice Hasta las 4 horas del 22 de septiembre del 2022, se han registrado 1.295 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Gualcomán, Michoacán, el 19 de septiembre de 2022. La más grande, de magnitud 6.9. En tanto, autoridades del estado de Michoacán se encuentran realizando la evaluación de daños, así como las tareas de recolección de información sobre las afectaciones que generó el siniestro. Aunado a esto, el presidente de la república confirmó la muerte de dos personas en la Ciudad de México, así como cuantía sus daños materiales en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán. Reporto para 90 grados, Bertín González.